Belán Cazar, Academia de Modelaje Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta Presenta Buenas tardes, miente preciosa de Venezuela Hoy tenemos unos chismes nacionales e internacionales Bueno, yo les voy a contar sobre un chisme que casi se arma Un proyecto con Ariana Grande y Selena Gomez ¿Qué hay que imaginar eso? Bueno, este supuestamente cuando iba a cantar el concierto Selena Gomez no estaba cantando, estaba doblando Estaba haciendo breakback O sea, ¿qué pasa Selena? Y también cuando terminó de cantar Después iba a comenzar Ariana Grande Y cuando terminó de cantar, me encantó el amor cantor, que es mi ídola Este, dijo, miró al público y dijo Aunque sea, ya saben que yo no estaba haciendo breakback Las personas asumieron que era por el accidente que le pasó a Selena Gomez Pues no, no fue así Ariana Grande lo publicó por su Twitter Este, puso, ay Jesús Yo nunca quise decir eso Yo solo estaba haciendo un chiste que mi micrófono estaba dañado Además, yo ni vi las presentaciones de los demás Yo estaba enferma con bronquitis Pues no fui a la fombra roja Bueno, yo creo que es verdad Bueno, yo creo que fue por eso Bueno, ustedes que piensan Bueno, pueden ponernos en los comentarios Ahí en Twitter En Facebook Bailán Casar Y por Twitter Aroba Bailán Casar Yo tengo un chisme de Juan Gabriel Que él le avisaron que otra vez lo busca la policía Y esta vez sí A él puede perder todas sus propiedades Y hasta lo pueden meter en la calle Porque debe 54 millones de pesos Por evasión de impuestos Desde hace 10 años No, perfecto Pero su jefe de prensa dice que esto no es cierto Porque Juan Pablo no es ni moroso ni mucho menos reputable de estas barbaridades Bueno, yo tengo un chisme de Richie Marti Richie Marti inscribió por las redes sociales y por Twitter Que él tenía una pareja y se iba a casar Y va a ser la mejor boda de todos los artistas Pero no fue así Terminó con su pareja Y el despecho lo fue dejando a otro lado Se fue de ir para Canadá Para Bogotá Y para México En un crucero Y ya se encontró otra pareja Y disfrutando con ella Estoy amando con material Y buscando un novio y un novio por ahí Bueno, yo le tengo un chisme de Mayra y Saúl Y que supuestamente Le dio una gala a Dele No sé, ¿cree qué? Y era de un chisme de Justin Bieber Supuestamente dicen por ahí que está presa Porque está consumiendo drogas y alcohol Eso es verdad Porque yo lo vi De una foto que había por internet Que había mostrado Y se estaba muriendo de la policía Que sale en la foto Y está sonriendo Y se estaba muriendo de él Ese Justin Bieber se está pasando de verdad ¿Ustedes qué piensan? Sí, está muy pasadita Fumando Fumando y bebiendo alcohol Y un niño de 15 años Jovencito Jovencito Y yo creo que el papá pago 250 dólares en la casa Y ahorita está disfrutando en Canadá con su modelo Bueno, nos pueden contactar por mi Twitter Arroba Paobana24 Y por mi Facebook Paola Y por mi Instagram Paobana24 Muchas gracias Me pueden contactar por Oriana Piso Reyes Por el Facebook Oriana Reyes Y me pueden contactar por Facebook Justin Bieber Y por mi número de teléfono 04016 189 9456 Bueno, me pueden contactar En Facebook Y una carina Mira, va a la guau A mí me pueden contactar En el Facebook Arroba Gracias Gracias Visítanos